El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que con 112 unidades médicas acreditadas en el estado, garantizan los servicios de salud eficientes y de calidad. Aseguró que con los servicios estatales de salud y el gobierno de Quintana Roo avanzamos para brindarle a nuestra gente una mejor calidad de vida. Recordó que Quintana Roo invirtió 157 millones de pesos en dos años que se destinaron a los sistemas de imaginología portátil, refrigeradores para vacunas, cunas de calor radiante, instrumental, ultrasonidos y mobiliario en general. Con 112 unidades médicas acreditadas en La titular de la Secretaría de Salud en el estado de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, destacó que la inversión en salud del gobierno de Carlos Joaquín no tiene precedente. Añadió, Quintana Roo cuenta ahora con una red que garantiza la atención segura, eficiente y de calidad de los servicios de salud y destacó que dos años el estado invirtió 301 millones de pesos en equipamiento e infraestructura y equipamiento de 121 unidades de salud. La inversión en salud del gobierno de Carlos Joaquín no tiene precedente. Quintana Roo cuenta ahora con una red que garantiza la atención segura, eficiente y de calidad de los servicios de salud en Una inversión de más de 130 millones de pesos December 15, 2018 informó que para supervisar estas obras que ya tienen avance y para entregar las que ya están listas, el gobernador Carlos Joaquín realizó una gira de inauguración y supervisión, la cual inició en las oficinas de recaudación de rentas, en la gira inauguró el inicio de operación del tanque de almacenamiento y regulación de agua potable del sector centro. También supervisó la red de distribución de agua potable del sector La Veleta y la línea de conducción del tanque Tumbenca, donde la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, CAPA, que dirige Gerardo Mora Vallejo, invierte 26,6 millones de pesos para beneficio de 3.333 ciudadanos. Carlos Joaquín también recorrió el centro de Tulum, donde la Secretaría de Turismo destinó 9 millones de pesos para mejorar la imagen urbana y brindar mayor alcance, movilidad, peatonalización y alumbrado. Con información de Twitter y QRO.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.